Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Meghan Markle y Prince Harry tuvieron un día para el cumpleaños de Meghan en el restaurante de Trulun italiano en Montecito. Meghan se convirtió en 42 años. La duchess se vio con Prince Harry en una relajada, complicada y rígida en la actitud de humildad. Pero ellos fueron fotografiados sin ofreciendo afectación. Ellos se parecen más distancados. Este comportamiento futura muestra rumores de estrenamiento y posibles divorcios. La duchess también fue desnudada por la familia royale. Ella no recibió deseos de feliz cumpleaños. Pero ella es el único que marcó el cumpleaños de los royales en los medios sociales, sin contarle mensajes a las duchessas que solo anteriormente. Si te gustó el video, dale un like y comparta con todos. Si estás nuevo en el canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo hablando de estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video.